... Fíjense esto, ¿qué es? Es una acelga baby, así la llaman Esta acelga baby, y la compré en el mercado, porque no tenía La usé para comer, para hacer una hermosa tarta Y luego sigue creciendo Yo la había cortado por acá, tengo el dedo lastimado, pero no tiene importancia eso Podemos seguir trabajando Ahora fíjense, yo la corté por aquí, donde se ve bien claro el tajo del cuchillo, ¿no es cierto? Esto sigue creciendo, las hojas que están dentro, están creciendo Desde el centro, desde el corazón de la acelga baby Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Lo vamos a dejar crecer, pero a la vez vamos a plantarla Porque existe la posibilidad de que la raíz se siga reproduciendo Así que, fíjense ustedes lo que es la naturaleza Que con estas dos acelguitas baby, esta también está creciendo Fíjense adentro la parte verde, esta parte verde no estaba cuando yo la corté Yo la corté por aquí, y resulta que después siguió creciendo Entonces vamos a probar si crece a partir de este resto de raíz una nueva planta Y aunque no crezca, vas a ir creciendo la hoja Entonces, ¿qué hacemos? Es muy sencillo acá Elegimos un contenedor, por ejemplo, este bidón de agua agujereado abajo y recortado arriba Y simplemente lo único que vamos a hacer acá es dejar Que esta acelga baby crezca o que por lo menos siga dando algunas hojas ¡Qué maravilloso! ¿No es cierto? ¿O en qué les parece, amigos? No hay que desperdiciar nada en la naturaleza Nada de nada Hay que aprovechar todo Y esto puede darnos, aparte, la satisfacción de comer más acelga y bien orgánica No hay que desperdiciar nada en la naturaleza